hola geminis cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías del dinero y la situación laboral para el mes de abril como hemos hecho desde siempre en estas lecturas al principio lo que haremos es analizar tu energía del dinero el dinero para este mes de abril y después ya vamos con las situaciones laborales la gente que está empleada la gente que no y la gente con algún negocio geminis espero que sean buenas noticias muy buenos augurios y espero muy buen augurio y espero signo de geminis que tengas este mes de abril con mucha buena solución con abundancia y mucha cosa buena que llega a tu vida por favor vamos allá bueno cuando lo consigan vamos allá geminis sol luna ascendente menos un geminis impaciente es lo que tenemos aquí bueno buenas energías geminis tu mes pinta bastante bien en lo económico vale porque la energía del medio vamos a decir la energía del mes es un 9 de copas es una energía bastante buena es una energía que habla de un bienestar emocional de una situación calmada realmente esta situación como que va a seguir hacia adelante lo que se te aconseja es que observes lo que tú quieres vale no pierdas de vista tus objetivos tus ahorros tu dinero vamos a decirlo así que sigas hacia adelante porque signo de geminis aquí podríamos estar hablando de alguien que haya a tu alrededor que tienen una energía de derrochar mucho vale ya sea esto un hijo marido o marido o mujer o lo que sea vale mira yo por lo que veo este mes pinta bastante bien tus objetivos a cumplir van a ser así van a ser así sencillamente lo que te está diciendo signo de geminis que los obstáculos podría ser los cambios como no es un obstáculo realmente a ver viene en el sitio de obstáculo pero que no es una cosa vamos a decirlo súper grave o súper guau de hecho me está hablando de una situación bastante buena lo que pasa es que llega con mucha rapideza y quizás que por eso tú estás con esta energía de nueve de espadas porque una situación puede llegar de golpe y pueden pasar muchísimas cosas aquí lo que sí te está aconsejando este mes si no deje venir que no empieces a gastar quizás como dijimos a lo mejor que no es tu energía sino la energía de alguien que hay a tu alrededor pero si es tu energía te está diciendo que no gastes así por gastar que pienses primero si realmente necesitas eso o no vale también si este mes contabas con la ayuda o con alguien a lo mejor como que iba a venir a ayudarte te está diciendo que más vale signo de geminis que te busques tú la vida qué significa esto pues si alguien te dijo que iba a recoger algo por ti algún tipo de certificado importante algún tipo de título lo que sea que no cuentes mucho con la ayuda de la gente que hay a tu alrededor sino que tienes que hacerlo por ti solo yo te voy a decir las cosas como aparecen aquí te veo este sin este mes signo de geminis buscando tu bienestar emocional y esto también tiene mucho que ver con tu situación económica porque quizás hasta ahora lo que has hecho es ayudar a alguien vale y ese alguien realmente tiene una energía muy derrochadora repito que a lo mejor es alguien que está viviendo contigo o lo que sea hay alguien aquí como que realmente le gusta disfrutar de los placeres de la vida le importa muy poquito vamos a decir de dónde viene eso este mes te veo ayudando y todo lo que tú quieras pero va a llegar un rato en el que vas a querer tomar una decisión vamos a decir lógica objetiva y esto podría poner a cierta gente en tu contra esto no viene a ser una situación vamos a decir de enemistad pero sí que hay gente desleal a tu alrededor geminis te veo esta semana esta semana no disculpa la costumbre este mes queriendo ahorrar en secreto cosa que se te aconseja cosa que va a ir bastante bien ya que lo que he dicho antes cierta gente a tu alrededor no se va a alegrar mucho por esta decisión tuya claramente porque les afecta a ellos y a sus caprichos sí que tengo unas energías bastante caprichosas fíjate mucho ahorro mucho ahorro que se acuerda que está muy bien y esto a lo mejor que no significa ahorrar sencillamente dice que no hace que no hay necesidad de que digas todo lo que está ocurriendo de bueno con tu vida en el dinero a ver yo realmente lo que veo aquí signo de geminis es como la situación no pinta mal no pinta mal pero va a ser porque tú signo de geminis tienes que ponerle fin a una situación es como que si tú si a ti te quitó si una situación de tu vida podrás disfrutar tú de este 9 de oros pero esa energía no es tuya o sencillamente que hay gente que piensa que tú estás viviendo en esa abundancia y esa riqueza y quizás tanto tanto no o a lo mejor sí que por eso tú ahora empiezas a ahorrar porque no tiene ninguna gracia que cierta persona esté disfrutando de tu situación mientras tú estás con esa energía de dos de espadas vale te veo que por a o por b este mes sigues ayudando a una energía bastante noble pero fíjate en lo que es la suerte eres tú tu suerte eres tú tu mente y una decisión que hay que tomar una decisión que hay que tomar que va a cambiar totalmente la parte de esta vamos a decir de sacrificios el sacrificio claramente que tenemos unas energías aquí de escorpio que si hablamos del dinero es una pérdida no es un que le vas a prestar algo a alguien y después que te lo va a devolver no lo vas a ver de vuelta vale porque tú estás con esta energía quizás de insomnio y preocupación que no me devuelven que esto que lo otro a lo mejor fíjate cómo cambió esta relación cuando he dicho que vamos a cerrar un poquito el grifo pues la pérdida quizás de alguna amistad o de algo de una mujer que está a tu alrededor vale cambia y esta mujer pues después como que va a empezar a valorar lo que tiene es alguien vamos a decir que que la mayoría de su dinero que se le va en su imagen cosa que está bien pero tampoco tanto en su imagen como que quiere estar súper bien quizás es alguien que en su tiempo ayudó mucho a la gente que haya a su alrededor y ahora lo que está haciendo es dejarse de esa energía de preocupaciones vale muchas energías aquí que hablan del silencio en tus objetivos fíjate muchas energías que quedaron aquí que hablan del silencio yo lo que te voy a decir como he dicho antes sea que hay un hombre que te dijo que iba a ayudarte y este tipo de cosas te está diciendo que busques tú esa ayuda que te muevas como he dicho antes y por lo que veo allí puede haber alguien bastante bueno de hecho me está hablando de una mujer que podría ayudarte que podría aconsejarte guiarte o lo que sea vale vale pues aquí no estamos hablando de energías de hijos que quizás sí pero lo que me está hablando bueno si ahora sí que me ha quedado en la energía de hijo quizás tú has estado ayudando vamos a poner el ejemplo de a tu hijo que está casado quizás y tiene una mujer bastante bastante fácil y ya a la hora de dejar salir dinero de sus manos vale en fin signo de géminis económicamente hablando ya te digo una buena energía para ahorrar hay que cambiar la actitud y la relación con el dinero una mujer que podría aconsejarte bastante bien y guiarte tienes que ponerte firme tienes que ponerte tienes que apreciar lo que tienes con conservarlo y vamos a decir reconocer las cosas y ubicarlas las cosas que no que no están bien porque lo que no es justo es que cierta persona o alguien aquí esté disfrutando de todo bien y tú estás así vale esto por ejemplo vamos a poner el ejemplo de que tú este mes conoces a alguien que cumple años que se casa o lo que sea y esa gente es súper fancy vamos a decir esa gente súper pija y tiene que ser un regalo de la hostia aquí porque si no no esa gente no esto no viene a ser así por lo tanto quizás tú llegues a gastar en una situación que no es necesaria o en alguien que no va a valorar realmente esa situación que es tuya todo el tipo de guía que tú estás recibiendo ahora la gente que te aconseja la gente que te dice ya te digo si es un hombre es alguien que no sabe lo que dice es alguien realmente como que le gusta presumir le gusta decir porque me vienen a hablar de las energías de un gurú falso vale por lo tanto géminis mucho ojo en cambio están hablando de una mujer que podría guiarte pero que también es una energía de silencio de esas mujeres que te va a decir a mí vamos a poner ejemplo de que en una situación a ella también le ha ido mal o sencillamente ha vivido una situación igual y te va a aconsejar acerca de algo que no lo explicas y vamos a decir es como por ejemplo yo te voy a decir yo te explico como a mí me ha ido bien y es algo que no le he explicado a mucha gente pues eso pero lo que sí tengo es mucha energía de secreto así que géminis ya sabes vamos a hablar ahora de las situaciones laborales y empezamos por géminis empleado y vamos y seguimos con el resto de los grupos géminis empleado sol luna hasta 20 y vemos vamos allá gracias géminis me está hablando de unas comunicaciones recientes o sencillamente vamos a decir que si este mes o si vienes de una situación laboral que ha estado un poquito hacia esa estamos hablando de cambios de situaciones bastante bonitas que van a resurgir cosas que van a darse cambios movimientos y un cambio de sitio que digamos de una situación no muy no muy bonita una bastante buena hablamos de como he dicho de notificaciones y mensajes este tipo de cosas vale por lo tanto una energía bastante buena quizás lleves mucho tiempo en esta en este sitio fíjate de la misma carta que dijimos aquí antes el 8 de espadas mucho pensar que estás viendo a lo mejor que es como el que está viendo que esta situación por ejemplo que no está yendo bien que no va a ir bien quizás aquí ha habido una situación de mucho impulso quizás llegaste a tomar una decisión de manera vamos a decir impulsiva o ha ocurrido aquí algún tipo de cambio muy rápido porque estamos hablando de una situación del juicio y el 8 de bastos comunicaciones anuncios comienzos laborales y situaciones que tienen que ver con el cambio laboral pero en tu mente tenemos una energía de el 10 de oros quizás eres una mamá o papá o sencillamente hay situaciones que tienen que ver o a lo mejor eres ese alguien que lleva el dinero a casa pero tu energía esta es una energía evitable tampoco es que vamos a decir estás condenado a estar en esto al menos en el tarot eso no existe otra energía desde dualidad vale tenemos aquí una energía la papisa el entorno ves al final la reina de espadas también como que te persigue mira la situación laboral para este mes de abril yo te veo signo de geminis como que tú sabes lo que tienes que hacer pero que no lo estás haciendo quizás porque quieres estar seguro antes de actuar tengo unas energías de la papisa de estar observando una situación y de estar aprendiendo algo no sé qué puedes estar aprendiendo en este mes de abril no sé a lo mejor quieres aprender algo sencillamente estás observando y a base de eso aprendes una energía de secretos por lo tanto quizás signo de geminis al ver que la situación actual tuya quizás que no está muy estable te buscaste algo aparte te buscaste algo aparte y ahora mismo como que te estás viendo en una situación plan que hago que hago no tengo energías muchas de plurie empleados quizás sí pero yo lo que voy a decir signo de geminis es que a tu alrededor hay gente que no es muy bonita o sencillamente hay alguien que está haciendo muchos cambios sin ton ni son pero al final es una energía de descanso al final es como si ahora tu energía cambia si ahora tu energía y ya te dejas de esta situación del 8 de espadas si empiezas a estar enfocado un poquito en qué decisión hay que tomar tomas esa decisión y estás vamos a decir con esa energía libre clara decisiva de no regresar a una situación o llegar a tomar una decisión y que digas esto es lo que hay vas a estar con esta energía del 4 de espadas que es una energía de descanso vale vamos a ver yo no sé de qué va esta situación pero claramente que tenemos a alguien a tu alrededor que puede ayudarte vale a alguien puede que sea un poco más joven que tú pero como que te va a ayudar de corazón esto que hicimos antes observando si es lo que te digo hay una situación dominante a tu alrededor quizás signo de geminis esto que vemos aquí fíjate al final es que tenemos las energías de libertad unas energías de mucha bendición unas energías de cosas buenas que están llegando a tu vida sino de géminis sencillamente es lo que te dio hay que tomar una decisión no sé qué tiene que ver esto y vuelve a hablar de cosas secretas de cosas ocultas de cosas que no hay que decir que deben hacer esto vamos a poner el ejemplo de que tu jefe por ejemplo es alguien que abusa de sus empleados es un ejemplo que abusa de sus empleados que les da muchos horarios que a la hora de cobrar quizás que no es lo justo que te han llegado a poner una condición una cláusula ahora de golpe tú dices dios mío y ahora esta situación como que me aprieta mucho que hago quizás tú lo que vayas a hacer es hablar con alguien del sindicato o alguien de este tipo y realmente como que te van a ayudar al principio vais a llevar esta situación en secreto como en plan necesito saber qué es esto porque a ningún jefe te lo digo a ningún jefe le gusta que que se quejen de él o de ella al sindicato no les gusta pero al final esta situación tienes tienes solución y la solución vuelve a estar en el mismo sitio que este jarrón y la reina de espadas vale así que geminis tu situación tiene solución sencillamente necesitas tomar una decisión qué es lo que vas a hacer y ya pero yo no veo situaciones de de despidos ni nada de eso para nada situaciones buenas pero claro ahora hay que tomar una decisión en fin geminis déjame saber por favor ahí abajo si te aplica o no esta lectura y ahora vamos con geminis que no está empleado por lo que sea ya sea que está de baja o no sé vamos a ver buen augurio buen augurio en las de espadas que muchas veces habla de firma de papeleo firma de contratos vamos allá geminis geminis mira quizás este despido sea quizás tú estás desempleado desde hace no mucho vale porque recientemente tú tienes hay una carta que habla de situaciones laborales vale y te veo realmente este mes de abrir con muchas cosas en tu mente como que aquí hay algunos de vosotros como que queréis hacer algo pero que no sabéis y también como que queréis muchas cosas geminis aquí yo tengo situaciones que están regresando a tu vida claramente está hablando de una antigua situación o de un antiguo empleo que está regresando a tu vida porque es una situación es un anuncio es un comienzo y tiene que ver con lo laboral y lo económico pero esto ya te conoces tú de antes o quizás que llevas mucho tiempo desempleado pero esto probar probablemente es un regreso cosa que te veo yo a ti como confuso confusa en blanco y ahora que hago lo cojo no lo cojo qué es lo que voy a hacer 3 de bastos estamos hablando de unas noticias buenas vale yo no veo aquí energías de esperas ni nada de eso sencillamente que te van a llamar para que bueno al mejor que te había sido tú que te habían echado sencillamente por una reducción de plantilla o lo que sea ya no estás ahí vale fíjate tu energía en 4 de bastos el entorno el carro ya te digo quizás claro estamos hablando de unas situaciones de lejanía quizás de este empleo que te vuelvan a llamar es un sitio en el que hay bueno es una situación en la que tú necesitas coger el bus la moto la bici o lo que sea hay que moverse mucho vale y esto claramente el entorno y esta situación te va a ofrecer un impulso para salirte de esta energía del 2 de espadas que se le estar queriendo es el estar buscando un equilibrio económico pero como que está siendo un poquito difícil es como este chico que está haciendo malabares para buscar el equilibrio y las situaciones se están repitiendo de mes a mes quizás de semana a semana bueno como que te persigue a geminis deja de darle tanto a la cabeza ya sé que es difícil pero como qué vas a estar pensando 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 muchísimo pero sí que te llegan cosas buenas geminis y que te llegan cosas buenas de hecho tu energía es una energía quizás a ratos te preocupas por si no vas a estar a la altura o sencillamente este empleo que no va a darte eso que tú quieres o sencillamente si tú llegarás a la hora porque tenemos una energía yo creo como que realmente podrías llegar a dudar de poder compaginar todas tus tareas y de ordenarte de organizarte también y por eso por eso esta energía de pensar pero el resultado final que tenemos un rey de copas una situación bastante estable y una estabilidad emocional porque en tu cabeza está esa esa carta del 7 de copas pero que al final sí que va a haber un cambio bueno el rey de copas también nos está hablando de una energía de jefe de una energía de padre de una energía vamos a decir de alguien responsable como he dicho antes jefe alguien de recursos humanos y realmente como que te va a calmar esa mente con algo que te va a decir vale también a lo mejor estamos hablando de energía de marido de hermano del que sea pero es una energía de alguien realmente como que estás a su cuidado como he dicho un abogado un jefe o lo que sea vamos a ver géminis que más puedo decirte puede que aquí hay alguien que esté casado vale que esté casado sencillamente es madre padre vale movimiento otra vez aquí y puede que esto esté un poquito lejos vale como que te van a volver a llamar de una situación o a lo mejor que te van a llamar de una situación pero tú ya te mudaste quizás y ahora te queda lejos ese empleo mira es una situación buena géminis que quieres que te diga porque nos está hablando aquí de una situación es como que realmente te quedas lo que te digo que las 24 horas del día como que te van a quedar cortas pero es cuestión de organizarse es verdad si tú por ejemplo pierdes una hora en ir y otra hora en regresar pues son dos horas que pierdes más si es un con algún tipo de descanso por el medio por lo tanto esto podría ser el inconveniente pero sí que estamos hablando aquí de una energía de libertad económica y una energía de abundancia pero claro hay cosas que tener en cuenta vale hay cosas que tener en cuenta vamos a ver a ver qué más nos dicen me está hablando todo el rato aquí de un hombre yo no sé si es tu hijo si es tu marido si es tu hermano yo no sé si es tu colega no lo sé pero que esto claramente estamos hablando de la solución a algún problema claramente esto sí podría ser signo de géminis o al mejor te están llamando de un empleo en el que tú había alguien ahí a lo mejor que te hacía gracia o sencillamente como que te gustaba y que ese hombre o esa mujer están casados y como que no te apetece volver a verle la cara porque podrías recaer que digamos no sé pero sí que tenemos una situación no sé ya me dirás tú de que basta una situación que va a resolver que va a darle solución a este 8 de espadas a esta situación de carencia quizás un poquito económica y este malabar de estar equilibrado y estar en una situación estable económicamente hablando pero fíjate el mismo barco que te quedó allí antes es el mismo que está llegando aquí o sea que como tú ya te imaginabas el regreso de esta situación a tu vida estaba allí desde el principio que lo hayas visto o no eso ya es cada uno pero géminis una situación buena pero con cosas que a ti no te gustan como digo y como dice un hombre que conozco camina con la chancla hasta que te compres el zapato o sea que el empleo llama empleo el dinero llama dinero no sé ya me dirás géminis y ahora vamos con géminis que tiene un negocio que es autónomo géminis sol luna ascendente y venus gracias claramente 4 de espadas 10 de bastos mira te veo signo de géminis este mes como que realmente vas a necesitar descansar un poquito porque te veo cargado hasta arriba vale cargado hasta arriba y eso es porque recientemente quizás como tu negocio empezó a despegar mucho mejor o sencillamente va a tener una abundancia o está en ello pero como que realmente te veo como que necesitas un descanso para algunos no quieres descansar porque esperabas esta remontada que digamos y de repente pues como que no te ibas a parar algunos venís haciendo algún tipo de limpieza algún tipo de armonizar tu ambiente ya sea algún tipo de incienso de perfume de música lo que sea pero como que está estuviste armonizando un poquito tu local tu negocio tu oficina o lo que sea y esto viene a ser un cambio un cambio ya sea en esto que he dicho un cambio en alguna situación aparte gemis es que te veo como que quieres darle la vuelta a esta situación estás queriendo cambiar esto realmente este mes pinta bastante bien y esto claramente estamos hablando de algún tipo de cambio que tú tienes que hacerle o estás en ello este mes está haciendo hacia una situación bastante buena todo es como que hay algo que no te acaba de llamar a ver ante gente de acomodar que digamos quizás sospechas que aquí hay alguien que está hablando un poquito más estás sospechando que alguien te puede estar haciendo algo como por ejemplo quitar tu publicidad o alguien a lo mejor te está haciendo competencia alguien está dejando una reseña un poquito negativa acerca de tu negocio pero yo veo como que al final esta situación va a mejorar o sea que estás cambiando de un 4 de copas a una reina de copas vale si tú estás sospechando de alguien o te voy a decir que si es ese alguien para otro grupo que no está sospechando de nada sencillamente te está diciendo como que necesitas descansar pero es que yo te veo geminis como que a lo mejor tú llegas a tu objetivo pero quieres más es como que por mucho que llegues hay algo que no se acaba de dar hay algo es como que quieres dejar huella con tu negocio quieres dejar una marca vale a lo mejor lo que haces es que tienes una panadería pero quieres que sea la panadería no una más vale te veo viendo esta situación desde un ángulo diferente veo si uno de geminis como que también algunos de vosotros que estás en una etapa en la que estás descansando para algunos estáis descansando porque quizás que tienes problemas de espalda si es el caso espero que mejores pronto y espero equivocarme con eso del problema y si algunos signo de geminis el entorno es como que tampoco quizás sé que hay gente que te ayuda pero tampoco te acabas de fiar del todo porque tenemos una energía de leo una energía de de lo que es el brillar y este tipo de cosas y estas situaciones están hablando quizás que estás le estás dejando todo el negocio que digamos o este manejo de esta situación a alguien quizás un poquito más joven que tú vale como que no está estás viendo que no lo hace a fin y a cabo es tu negocio y por mucho que hagan las cosas bien siempre vas a ver que no que no que no mucho vale vamos a ver pero que no pinta mal es sencillamente yo te veo observando lo todo te veo realmente queriendo esta gente tiene que cumplir lo mismo que hacías tú sea que tiene que llegar al mismo resultado a que llegabas tú cuando al mejor ibas y eras el único jefe de todo esto y eres eras el único que lo llevaba todo y que de repente vamos a decir quieres que hagan eso y ahí ya tú te quedas en plan lo estás haciendo bien mira gemis yo veo que al final sí que vas a tener mira tu negocio va a tener buenos frutos mira hay dos a tu alrededor vale un chico una chica no lo sé pero uno un poquito más joven que la otra o el otro el más joven por lo que está diciendo ahora sí que hay una energía de confianza así que hay una energía de alguien que realmente todavía está aprendiendo a tomar decisiones lo que tiene que ver el dinero los negocios y todo este tipo de cosas pero confía un poquito en su criterio con a en ese joven o en esa joven porque realmente va a tener resultado porque al fin y al cabo tiene una idea renovada quizás es que claro que vas a ver que la evolución está yendo un poquito lenta porque quieren hacer las cosas de esta manera es como la típica gente tiquismiquis que quiere hacerlo todo súper bien y se toma su tiempo pero al final sí que va a tener un resultado laboral bastante bueno y esta gente tiene unas ideas un poquito diferentes pero te está diciendo que confíes confíes porque esto va a ser bueno y tenemos aquí al mayor o a la mayor yo no veo mucha energía de confianza te vuelvo a decir si tú desconfías de algo estás que estás en lo cierto tienes toda la razón del mundo si tú te crees que aquí hay alguien que ha metido mano en algo que ha hecho algo te está diciendo que tienes razón y si no has armonizado todavía tu local hazlo no pierdes nada vale no sé poner alguna musiquita diferente limpieza de humo lo que sea signo de geministro decir que hagas algo que hagas algo porque sencillamente podrían desbloquearse muchas cosas pero yo te vuelvo a decir con este jovencito esta jovencita que tenemos aquí si es el caso es si es alguien que sencillamente que viene a darte algún tipo de consejo te dice por qué no haces esto que lo otro algún tipo de web o algún tipo de página web de publicidad o lo que sea hazle caso claramente no ibas a ver el resultado ese resultado vamos a decir ese éxito fulminante que tú te esperas desde el principio porque es una cosa que necesita su proceso pero fíjate estamos hablando de energías bastante buenas signo de geministro incluso no sé esto por ejemplo que te va a decir que vamos a poner unas cámaras que tú desde tu casa puedes controlarlo todo vale no sé algo así no lo sé tú haz caso al chico a la chica joven porque sí que tiene unas ideas un poquito innovadoras así que géminis cosas a resolver este mes cosas a resolver y no sé por qué le das mucho la cabeza y no confías en esa intuición tuya puede que esto sea alguien de tu familia de tu sangre bueno y si es así que confía en tu intuición vale así que géminis esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo por favor si te ha aplicado o no si es el caso te invito a que le des a like mil gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo espero que tengas este mes de abril excelente que tengas unos cambios cambios fascinantes y qué bueno que el universo te aporte y alineo contigo a esta gente con estas ideas innovadoras mil gracias por estar aquí y hasta la siguiente chao